Después elecciones, apoyado por el Frankenstein que le llamaban todo lo mejorcito, comunistas, separatistas, nacionalistas, radicales, de estos nazis, 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 en fin, lo mejorcito de Caracasa, los independentistas. Bueno, pasa el momento, pierden las elecciones de mayo, todo en todas las provincias, pierden Andalucía y adelantan las elecciones. Bueno, en este periodo de tiempo desenterraron a Franco, tú fíjate, que epopeya, que decía el elemento que quería ser recordado por eso, por haber desenterrado. ¡Qué cobarde, hijo de gran!